Dime Cete para reventar El de Jalito Brasino, mamá Dale el rey, dale el movimiento Demasiado lejos, un movimiento perfecto Se casan que ha distinto un beco De Cate y Coneca, un loco de no viviendo Así que pícalo, pícalo, pícalo Mami tú la pedí, pícalo Sé que me gusta este tipo Así que pícalo, mamá y apagosa Así que pícalo, toma Toma, toma Se vuelve así Se vuelve así Se vuelve así Se vuelve así Yeah, yeah Se vuelve así Se vuelve así Y ya